Bueno, entonces continuamos por acá, ahí está mi canchita hermosa, veía, guapa Sí amigos, aquí estamos ya como ustedes, si miran acá, miren las mojarritas ya las estamos criando Y aquí están ya las que ya sacamos, están bien doradas, ay Dios amiguita, me dio Miren, ve, no se les va a antojar porque lo siento mucho yo les mandara con gusto Que sea la mitad cariñente, pero están muy lejos Ajá, y estamos echando lo que es cilantro adentro, porque eso agarra un sabor bien rico Sí, así es, o sea, mojarras rellenas son esas Sí, mojarras rellenas, sí, pues ahí se llena con tomate Y muchas cosas, pero acá solo es Solo es eso Y pues entonces, así es a como continuamos, pues vamos a comer mojarras Bueno, yo voy a comer camarones ustedes Sí, porque no puede quitar los camarones, eso no vamos a hacer de último Y ya están los camaroncitos ya condimentados para que agarren el sabor hasta el fondo Ustedes, porque si no, solo lo va a agarrar por encima y pues así no es la cosa Solo se le hace el sabor a lo que es encima Y entonces, vamos a ver como van a salir Bueno, de que van a salir deliciosas, van a salir deliciosas Pero, como lo van a disfrutar ellos Ahí van a ver ya cuando esté el primer plato ya servido Como, así es como lo van a acompañar Con quien más lo van a acompañar Y pues así es a como se están preparando ya Urbín, no, Urbín ya se fue a bañar Ya se va a arreglar, porque Se va a arreglar, si no, no va a estar, no va a estar listo Así es, por acá también tenemos a mi mamá Que anda ya, pues ahí envueltas Envueltas Anda, para arriba y para abajo Para el cielo y para la tierra Para el cielo y para la tierra Para arriba y para abajo Y nunca se cansa Y nunca se queda arriba ni se queda abajo Así es, pues también por aquí Ya le comiense a echarle el maíz Vamos a ver Ya, ya va Bien, ustedes ya venimos también Con lo que lo van a acompañar Pues se los voy a mostrar de una vez por todas Pues ahí está De una vez con chorritas Mi mamá echándole limón a la ensaladita Para que A la ensalada A mí casi no me gusta lo ácido Ustedes ¿A quién es que? Ay, Dios La cancha es una que le encanta lo ácido En cambio a mí casi no hubiera que Aquí al que sea la cosecha de mangos A mí no me No me hacen comer un mango verde ¿Qué? Y a mí no me aburre hacerlo comiendo Pásame a veces consigo mango verde Y yo compro lo que sea Sí, así Y a ella le encanta lo ácido Ay, no En cambio a mí aquí no Yo no nací para lo ácido Yo no nací para ser princeso No al menos en el cento mil Aquí estamos siempre Ya estamos ahí Miren, pero hasta esta se quiere Está bien, a mí me Mi mamá está nerviosa usted Está nerviosa de salir por primera vez en casa Ay, sí Sí, por primera vez en un video Ya van a conocer Ya terminé de lo que andaba haciendo Ya vine de donde andaba Este, yo estaba recogiendo ya todo lo de Lo que se hizo de la decoración Y por eso le dije a Juan Diego que me ¿Cómo se llama? Que me grabara él Grabara un pedacito Este Bueno, amigos Entonces esta es Una rica y deliciosa ensalada Ya Canche está sacando los pescados Ya enfocaron aquí Mira ahí se le ve el cilantro No se le ve mucho Pero sí llevan cilantro Qué rico ustedes Y aquí están los camarones también Que ya los van a poner a freír Ahí ya van a ver Pues entonces Así es como se está llevando a cabo esto Los camarones Aquí está la ensalada La lechuga Que se va a poner debajo del pescado ¿Verdad? Y aquí está ya también La salsita de tomate Ah, de veras Que aquí hay salsa de tomate Salsa de tomate Y aquí está el arroz Ahí está el arroz Exacto, el arroz blanco Así le dicen por ahí Dice arroz blanco Pero nosotros aquí Los chapines Les decimos Sopa Sopa de arroz Ajá Como van haciendo primero sopa Porque lleva agua Y ahí se les dejó Por eso decimos sopa de arroz Sopa de arroz Ajá Y aquí está lo que También le echó Miren, ven La cebolla Qué rica la cebolla La cebolla A mi mamá no le gusta la cebolla Aunque a mí no me gusta Pero se mira bonito Ya las comidas Así adornadas Ah, sí Ahí vamos a sacar un platito Y le vas a poner Unas dos rodajonas De cebolla encima Al pescado Y vas a ver que Una cosa que lo adorna Y otra que sí es bien rico Ajá Exacto Bueno, entonces Ya la ensalada Ya estuvo Ya estuvo lo demás Simplemente ahorita Que salgan Las mojarras Las mojarras Y los camarones También Pues Así es Entonces Eso es lo que estamos Ya esperando A mí ya Como que ya me pidió Comida la tripa Ya te pidió Comida Ya te pidió Pescaditos Ajá Voy a enseñarles afuera La decoración Mientras que Ya sale Así es Bueno, entonces Ya salió Ya salió Ya está lista La decoración Más o menos Un rapidín aquí Que me ayudaron Y pues ustedes van a decir Que por qué lleva celeste También Pues tipo Eh Como Hawái Digamos Porque Urbín compró Una su Una su camisa También así Eh Tipo Hawái Eh Guayaveras Creo que les dicen Y por eso es que Hay verde Y celeste Y blanco Para que combine Una piña Los 17 Y unas palmeras Así es que Eh Así fue como quedó Ya después vamos a Ahorita pues Andamos haciendo Un poquito de limpieza Bien bien para aquí Ahí está Los 17 años De Urbín Eso es lo que Se está haciendo Ahorita Cuidado Juan Diego Vení a componer aquí Mira porque Se les pegó la pita Lo que pasa que Eso sí pesa No lo jales mucho Porque si no Se despega De otro lado Solo ahí Mete la pita Medio Ya te veo Que ahí Queda más bonito El valor No va No creo Pero está más pegado En la otra orilla Que no sabe Reventar la vejiga Si no ahí Se despega Bueno Ahí va Ya Bueno entonces Ahorita sí Aquí es donde estaba Esto Y pues Aquí ya Ya entonces Aquí está Urbín Y Juan Carlos Urbín ya listando Sus zapatos Para Para irse a cambiar Para irse a bañar Y a cambiarse Si La cinta la estoy poniendo Si Si no me doy cuenta No porque Como uno tiene que Cuando lava sus zapatos Esto tiene que quitarle las cintas Eso es lo que a mí A veces me cae mal También que uno tiene que Por eso yo A mí me gustan más Los zapatos Sin cinta De veras que aquel día Mi par de grisitos A ver dónde estarán Mamá ¿Tu zapatos? Ajá Saber dónde Aquel día Aquel día Saber dónde los dejé Pues Así es amigos Pues entonces Aquí está Urbín Ya listándose Para Para salir Para salir A la fiestona Exacto Ya después Dicen que después Viene el cumpleaños De Juan Carlos Mamá Es ahorita En 3 de septiembre Dicen Llamero Llamero también ¿Cuántos años Vas a cumplir Juan Carlos? 16 16 16 ¿Atrás de orden va a ir? ¿Atrás de orden va a ir a la noche? Un año ¿Un año? Un año Ajá Un año ¿Cuánto? El 3 de septiembre 3 de septiembre Llamerito también ¿Verdad? Ya casi Ya casi Menos de menos Sí Exacto ¿Cuántos minutos? 15 Hoy es 11 Hoy tenemos 11 Hoy fuera Con tiraña Benicia también De tierra Melinda va Hoy el último día 11 de agosto Sí Pero como dicen Ella no está aquí Ya partió al cielo ¿Verdad? Pero Ella desde allá arriba Nos está viendo Que nos estamos recordando De ella Por el día de hoy También Así es Entonces un abrazo fuerte Hasta el cielo Hasta el cielo Así es Y para todos los cumpleañeros Del día de hoy También Exacto Que Dios los bendiga Que se la pasen bien También ¿Verdad? Sí En un año No me voy a poner viejita Voy a estar Siempre voy a llegar A los 200 años Y yo todavía Voy a estar Más o menos joven De edad Se va a poner grande luego Pero no se va a poner Luego viejita Bueno Entonces amigos Aquí dejo este video Vamos a continuar Con otro Pues ya Les mostramos Donde ya se hizo La ensalada Ya estuvo Los pescados Ya hay algunos Y ahorita pues Ya cuando vayan A estar sirviendo La comida Voy a grabar El otro video Entonces Bendiciones Para cada uno De ustedes Pues gracias Siempre por su apoyo Y por estar aquí Estamos festejando El cumpleaños 17 de Urbín Y por eso es que Ajá Por eso es que Lo estamos haciendo Aquí en familia Nosotros Pues Sandra No pudo venir Ni mamá de cancha Ahora no pudo venir Tampoco Y ajá Están retiradas Pues Será para el próximo Cumpleaños Así es Exacto Así es Entonces en el siguiente video Nos vemos amigos Adiós 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 Adiós